Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad, hay varias cosas que van a pasar en este momento y van a conocer también algo que ni vamos a decir dónde estamos ni nada, porque justamente es un caballo recantado y en muchos casos quiere mantener el lugar. Montevideo, Horse Save y Gaby, no sé cómo, contame vos, se transformó en la primer madrina de uno de estos caballos. Bueno, espero que nada, quiero primero que me recomiendes algo que yo sé que vos siempre tenés para recomendar. Bueno, perfecto. ¿Cómo están, chiquilinas adoradas? Lo primero que quiero es recomendarles, en esta época en donde estamos todos en la nueva normalidad, hay algunas cosas que no cambian. Una de ellas es que Acompaña sigue siendo la empresa de acompañantes mejor, porque todos los que te van a acompañar son enfermeros titulados, así que mirá esto. Sí, un poco cambiaron nuestras costumbres, lo principal sigue igual. Cuidar a los tuyos de la mejor manera, por eso, si enferman, nada se compara a la asistencia de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan, 0800-8939. Bueno, llamá al 0800-8939, informate, no te vas a arrepentir. Y si me permitís... Vamos a hacerlos todos de gusto. Sí, quiero hacer una recomendación, porque ahí está, porque después vamos derecho a hablar de Montevideo Horse Save. Les quiero hacer una recomendación, queridos televidentes. Si tienen un perro o un gato, el mejor alimento que le pueden dar es HPM. HPM es un nuevo concepto en alimentación para perros y gatos, es del Laboratorio Birbac. ¿Y por qué es un nuevo concepto? Porque tiene su principal ingrediente, que es proteína de origen animal. Los perros y los gatos son carnívoros obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que tienen que comer carne. Dale HPM, del Laboratorio Birbac, un laboratorio de excelencia. Que, entre otras cosas, tiene el mejor antiparasitario para perros y para gatos. ¿Por qué? Porque es de amplio espectro, se lo podés dar con seguridad. Vienen presentaciones de comprimidos para 30 kilos, así que si tenés un perro grande en una sola pastilla, ya le mataste todo. Acordate, antiparasitarios del Laboratorio Birbac. Ahora sí, chiquilinas, vení, vamos a conocer a Temblor. Pará, ¿cómo se llaman? Mirá lo que nos cruzamos primero, ¿cómo se llaman? Nia. ¿Y vos y ella? A Inoa. ¿Cuánto tiene Inoa? Dos años. Dos años. Chiquitas. Ellas nos van a acompañar también hoy, chiquilinas. Vení, Gaby. Pará, y nos va a acompañar. Yo sentía algo que me tocaba por atrás. No sé qué llaman. Me muero. Contame, pará, vos también formás parte de Montevideo. Claro, claro, ella se llama Adriana. Adriana. Vení, Adriana. Vamos a conocer a... Se llama Temblor. Temblor. Temblor es mi... Ay, Javi. El ejado de Gaby. Mirá lo que es Temblor. Mírenlo, vení, Temblorcito. Vení, mi amor. Vení, vení. El mimísimo Temblor que no quiere dar declaraciones. Está con la mamá. Él es muy chiquitito y está con su mamá en este momento. Y capaz que estaría bueno presentar a Adriana. Dale. Que es quien rescató a la mamá. Vení, Adriana. Contanos un poco lo que es Montevideo Jorcey. ¿Qué tal? Y cuál es la tarea que ustedes llevan. Adelante. ¿Cómo es? ¿Cómo llega Temblor acá? Bien. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Montevideo Jorcey es un grupo independiente, digamos, relativamente nuevo, que se dedica a visibilizar la explotación y el maltrato equino. También nos dedicamos a rescatar caballos que por diferentes motivos, bueno, necesitan asistencia inmediata. Son caballos caídos en la vía pública. Si querés, vení, 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 vení. Así también. No, y así también. Ah, acá, me dio vuelta. Porque me interesa lo que acabas de decir, rescatar caballos. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, lo llevamos a pulmón, a pulmón, esa es la realidad. Siempre que nos llega el pedido de ayuda para un animal, caballos maltratados, generalmente puede ser por accidentes en la vía pública, puede ser... ¿Lo dejan ahí? ¿Lo dejan? Sí, sí, sí. O sea, hay un accidente, el caballo es lo último, a ver qué se hace con él. Eso inmediatamente, generalmente en las redes suele hacerse público. Nos llaman también por teléfono para que los ayudemos. Y bueno, y nosotros con lo que podemos, inmediatamente siempre tratamos de estar en tiempo y forma para prestarle asistencia a ese ser que, bueno, siempre dentro del entorno es el último de la fila. Contanos la historia de Temblor, que te preguntó Daro. ¿Cómo llega Temblor acá? ¿Cómo llega Temblor? ¿Qué pasó con la mamá de Temblor? Bueno, nos viene, nos lleva un pedido de ayuda, que habían dos caballos en Avenida Italia, cruzando desde horas y horas, cruzando, yendo y viniendo de un lado para otro, con mucho peligro de que ocurrieran accidentes, por supuesto, como ya han habido. Y está, y fuimos a su búsqueda, las autoridades nos dieron la autorización, ¿no?, para la policía, para que nos lleváramos a los animales. Esa misma noche, la mamá, que se llama Cielo, tuvo a Temblor. O sea, la yegua estaba preñada a término, en la vía pública, en la vía pública, cruzando a Avenida Italia, tenía contundentes heridas, ¿no?, que demostraban y prueban que la mamá de Temblor estaba siendo utilizada para carro, siendo preñada y estando a término. Y, bueno, por suerte hoy está con nosotros. Como ven, están bien, están gordos, felices, calentitos, siguen libremente, pastan. Y ahí es que yo me entero de esto, y me contacto con Adriana, y le digo, yo quiero ser la madrina. Sí, sí, nosotros encantados, la verdad, fue, nada, una explosión de alegría que Gabriela, que, nada, con toda su tarea y todo lo que hace, este, no sé, nos dé esa, elegirnos, ¿no?, como para ser madrina, la primera madrina de nuestro grupo. Y, nada, estamos re felices, te agradecemos de todo corazón, Gabriela. Yo encantada. Para nosotros, aparte, ya he venido varias veces a ver a Temblor, se nota que lo ama. Voy a seguir viniendo, voy a seguir viniendo. Y, bueno, es muy importante. No sé si te alcanza el amor, pero tenés otro ahí al lado. Sí, lo tengo acá, ¿qué pasó? No sé qué intenciones tendrá, pero viste que va. No sé, no sé. Quiero preguntarte qué pasa, porque ahora esta Temblor acá, obviamente, asistieron en todo lo que me imagino, el par, todo lo que pasó, digo. Todo, 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 aparte estaban mal. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Y después nosotros nos hacemos cargo de toda su manutención, de que tengan una vida digna. Y, bueno, lo que pasa después es que nosotros necesitamos ayuda de las personas que está para realizar y hacer bien nuestra tarea. La idea es que el último destino sea este, que no sea libre, que no vuelvan nunca más a ser explotados, que nunca más sean utilizados para trabajar. ¿Se les sacó el herraje también, la cerradura? Se les sacaron las herraduras, que eso es otra cosa, estaban muy mal errados, o sea, estaban siendo utilizados para trabajo y estaban muy mal errados. Se les sacó, ya no tienen, ellos están en el campo, libres y felices. Y son una maravilla. Estábamos acá, un poquito antes de salir al aire, y como es la hora de comer, que ahora vamos a darles de comer, porque ellos se están esperando. Vinieron todos corriendo y cada uno se metía en su box. Es una maravilla. Sí, sí, son muy amores. Los caballos, cuando uno empieza a conocerlos, a estar en contacto, realmente es hermoso, se siente muchísimo. Invito a todos a que tengan contacto con estos animales, que vean lo sensibles que son, lo sensibles realmente que son. Y que cuando vean un animal maltratado, un caballo maltratado, por favor, denuncien, por favor, ayúdenlo, porque hay un vacío importante entre que el caballo sufre, el caballo es maltratado y el caballo es asistido. Así que, por favor, necesitamos de todos. Vamos a caminar un poco, Chiquilina, yo voy a repetirlo, capaz que soy medio pesado, pero la idea es mantener, o sea, que nadie sepa dónde estamos. ¿Querés que debemos de comer un poquito primero? ¿Le damos? Están esperando el balde. Me parece espectacular, pero intentamos movernos lo menos posible, sobre todo hacia los costados, para que no sabrán dónde, por lo menos, bueno, es lo que ellos nos pidieron cuando llegamos también, ¿no? Sí, sí. Dale vos, Pedrito, ahí. No sé cuánto más te va a durar esa indiferencia a temblor, porque está la comida ahí. Entonces, bueno, estamos poniendo a prueba tu. Qué momento. Está aprendiendo a comer. Claro. Te toma la teta. Sí, está. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Que temblor está aprendiendo a comer. Recién está como conociendo, porque él, en realidad, vive a teta. Claro, claro. Son una maravilla. Son una divina temblor, ¿eh? Bueno, vamos a querer... Vamos a dejarlo comer. Porque no hay nada más feo que estar comiendo y que te estén filmada. La verdad. Vamos a dejar comer tranquila. Es importante en esta oportunidad que la llevo a la mamá, esté bien alimentada, bien cuidada, recibiendo mucho cariño, que esté bien tranquila, para que, bueno, todo esto le transmita a su hijo, el patrillito. Y acá la gran baquiana es esta niña, ¿no? ¿Vos lo cuidás? Sí, es un amor. Es un amor. ¿Te gustan los caballos? Sí. Ay, es un amor. Vení, ¿cuál es? Vamos a buscar. Porque me imagino, decímelo, por lo menos... Están cobertigas, me dicen por la cucaracha. Me voy a arrimar un poco. O de encina. ¿Cuál te gusta, amiga? O de encina. Qué pena. Se nos cortó un poquito la imagen, pero apenas podamos, vamos a retomar el contacto, nos quedamos enganchadísimas con... Bueno, con la obra, el agradecimiento, entonces, porque siempre hay alguna arma caritativa que no, que pone de sí su predio, el lugar que tiene para dar una mano. Y, bueno, y Gaby Ríbar, que en definitiva es como nuestra embajadora en el área, ¿no? Totalmente. De los animales. ¿Te acordamos cuando tú la acompañaste? Sí, claro. A Dolores. Nos fuimos a Dolores también. Me he enviado eso. A charlar allá cuando aquellos galgos, ¿se acuerdan? Sí. Que los habían utilizado para las carreras, no les sirvieron más, los tiraron, los maltrataron, alguien también los rescató y estuvimos con Gaby Divinos. Unos galgos bellísimos, eran un macho y una hembra, eran divinos. Ahora, qué tremendo pobre cielo, ¿no? La mamá de temblor que estaba a punto de parir. Sí, a punto de parir en la calle. En la calle. No es la primera vez, ¿eh? No, no, yo sé que no. Pero, y con signos de mal. A ver, a ver qué parece que podemos despedirnos en buena forma de dar o darito. Como corresponde. ¿Te cortó? Viste que está la lluvia. Está la lluvia. Y ahí tormento, parece que está medio. Mirá, ahí está, el caballo blanco de Artigas. Paloma capaz que se llama. Viste que en general los caballos blancos, la yegua blanca se llama paloma. ¿Sí? Sí, obvio. A ver, Darito. Qué bueno que nos estén viendo. Ahora sí, ahora te estamos viendo. Mirá lo que son. Y mirá, este, Mía, este es tu preferido, entonces. Ay, ¿cómo es que se llama? Bonito. Bonito, son muy bonitos. Pará, ¿y el blanco cómo se llama? Tordillo. Paloma. Paloma. ¿Se llama Paloma? Te dije. ¿No sos divino? Paloma. Yo hacía tiempo que tenía ganas de tener un amigo caballo, te lo juro, Daro, quería un amigo caballo. Qué confesión, si hay alguien de la revista Caras o bien la gente de TV Show, puede tomar este titular, ¿no? Tiene un amigo caballo. Es espectacular. Y por eso me encanta, me encanta temblor. Gabi, muchísimas gracias por este momento. No, por favor, gracias. Amigos caballos, se pueden sumar a madrinar, a padrinar, pueden, puedo, no sé si, pegar el chivo, que nos sigan en las redes. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook, Montevideo, Jorsay. Súmense a colaborar porque los rescates cuestan un montón. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a vos también. Vení. Vamos arriba. Y gracias, Gabi, por este momento. No, por favor. Chiquilinas, nos vemos en un rato. Chau, los quiero a Mares. A Valdes de comida para caballo. Nosotros a ustedes. Chau. Está robando la billetera un caballo a Pedro. Viste que la yegua se llamaba Paloma. Sos una cra, la verdad. No, no, es una cosa típica de campo. Paloma. No, no, no puedo creer. Pero por qué es Blanca, por la Paloma Blanca de la Paz. Sí, sí, porque... No puedo creer que todas las yeguas blancas se llamen Paloma. Me dejaste atónita con tu conocimiento, Campera o Sofía Rodríguez, casi me desmacho. La mayoría de las tordillos, ¿cómo se llaman? Es blanco. Sí. Es un tipo de pelo. Blanco. Sí, ¿y cómo se llaman los varones? No, bueno, los varones. Los varones nada. Palomo. No sé, palomo, ponele. Pero las yeguas, paloma. La mayoría, vos le embocaste. No sé, paloma.